Las olas de la playa Punta Roca en La Libertad fueron el lugar perfecto para que El Salvador se incluyera como sede final del campeonato latinoamericano de surf del 2021. Los surfistas nacionales y extranjeros aprovecharon cada una de sus participaciones para sumar puntos en sus hits y representar a sus países. Todos los atletas están súper cómodos disfrutando de este gran evento, de las olas que hay. El talento está muy grande, todos los surfistas de diferentes países están jugando muy bien. Esta última etapa del campeonato Alas Pro Tour inició el 2 de diciembre y culminará el domingo 5, día en que se conocerán los resultados de la participación de más de 170 surfistas, entre los que destacó Porfirio Miranda, el único salvadoreño en pasar a la ronda final de la competición. Este es un campeonato bastante difícil, donde hay mucho talento, mucho buen surfing, siempre con la frente en alto, representando bien a El Salvador y dándole todo por el país. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.